Carlos, no mames, tuve que comprar cinco camionetas. ¿Y para qué? Para bajarle al IVA, güey. No mames, traía un chingo de IVA y ocupabas las camionetas. Pues no, estás tomando decisiones estratégicas por temas fiscales, no. Que gente que le quiera apostar a negocios, hay un chingo. Y les pongo el ejemplo de mi socio Perú, Marquitos Levesma. Me mandó un día un correo de un tipo, todavía no tenía videos ni nada, era PurVlog. PurVlog, él no me conocía de cara, no sabía quién era. Me mandó un correo. Oye, Carlos, tu blog está bien chingón, estoy en una empresa constructora en Perú, quiero renunciar. Quiero trabajar contigo. Respuesta mía, no doy sueldo, encantada la vida de abrir Perú, no tengo oficina en Perú. Respuesta de él, ¿cuándo empiezo? ¡A la madre! Pues en un mes, voy, me agendo, tal, agendamos para ir. Llegué a Perú, me bajo. Los alumnos me dicen, tú eres Carlos Muñoz, güey. Esa chingadera. Aparte, el tipo es un tipo alto, ¿no? Es un tipo alto así. Tú eres... Pero se me quedó viendo así como que, verga, renuncié por este pendejo, güey. ¡No mames! O sea, me dio y se los juro que vi su cara de decepción. ¡No, Dios mío! De que le había apostado su vida a mí sin conocerme. De ahí fuimos a un evento. Claro, la reviento en el evento. Nos levantamos proyectos y le cambia la cara en la tarde. Y me dice, me confiesa el güey, me dice, güey, cuando llegaste, dije, ya valió madre esto. Y te vas y ya nos vamos con proyectos. Y hoy es una oficina que funciona muy bien allá en Perú. Y otra vez, o sea, no... O sea, la lana que se necesitó para detonar la oficina la puso el socio regional a través de un esquema de licenciamiento. Yo opero siempre en el crecimiento regional, opero con licenciamiento, que es una herramienta mucho más fácil de utilizar que el andar invirtiendo. Y todo esto lo aprendí. ¿Por qué? Porque me di madrazos. Una vez abrí una oficina mía en Chihuahua. Era de las primeras oficinas cuando todavía no entendía el tema del licenciamiento y los socios regionales. Entonces abre una oficina en Chihuahua y un día nos habla. Por favor, manden 480 mil pesos a la oficina en Chihuahua. ¿Qué está pasando? ¿Dejamos abierta la llave del baño un viernes? Éramos un edificio chiquito de tres pisos. Del segundo piso estábamos nosotros. Se inundó el primer piso y tuvimos daños de 400 y tantos mil pesos. Por favor, manden dinero. ¿Manden dinero? ¿Tú qué crees que hago, güey? O sea, ¿qué hago dinero o qué? La raza empleada, así es. Si no están variabilizados y si no entienden el contexto del negocio, así son. Ah, se chingó la llave, manden dinero. No, papacito. Obviamente ahí fue cuando entendí la historia. Algo estoy haciendo mal. ¿Sí? Y es en donde entiendes modelos tan interesantes como Oxxo, que tiene estas familias que operan. ¿Por qué? Porque es la única manera. Claro, el modelo Oxxo es precioso, ¿no? Este, y entonces empiezas a ver estas cosas y te empiezas a dar cuenta que la manera de crecer idealmente es con estos socios. Entonces, parte de lo que yo ayudo a construir en el Mastermind es estas sociedades regionales que te permiten crecer a diferentes geografías. Vamos una más. Vamos subiendo porque ya voy tarde acá en tiempo. Ya está acá Marcos también. Capital de trabajo. Bueno, vas a empezar a crecer, fíjense bien, vas a empezar a crecer una organización nueva con innovación, con un talento fuerte, con un marketing exponencial que se empieza a crecer globalmente y luego vas a empezar a tener problemas. Que tienen todos que es Ocupo Lana, ¿sí? Nada más. Y el Ocupo Lana, primero viene de un entendimiento nuevo de cómo manejar. Hay tres visiones financieras, o tres visiones que tienen que ver con los números, que están de fondo del modelo de organización de neuronales. Uno es el tema fiscal, otro es el tema administrativo y otro es el tema financiero. Pero la mayor parte de ustedes, bueno, depende del nivel de pendejez que traigan, pero el nivel más pendejo opera solamente con la contabilidad fiscal. Y entonces, y esto es real, me llega el otro día un güey que facturó un chingo millones, ¿no? Carlos, no mames, tuve que comprar cinco camionetas. ¿Y para qué? Para bajarle al IVA, güey. No mames, traía un chingo de IVA y ocupabas las camionetas. Pues no, estás tomando decisiones estratégicas por temas fiscales, no. Y me doy cuenta que muchos de ustedes no saben este juego. El tema fiscal no es el que lleva la mano, la mano la lleva el tema financiero. Pero muchos de ustedes no tienen ningún financiero, nomás tiene esa lupita de la de administración. Lo siento por todas las lupitas que nos están viendo allá, que son las de administración. Pero la neta, lupita de la administración lo que sabe es ser administrativo, te sabe llevar los recursos, optimiza el flujo, te reduce costos. Te hace estados de resultados mensuales, todo lo que hace lupita, lupita no es financiera. Y si tu formación no fue financiera de origen, como dueño de negocio, estamos de la chingada porque estás viviendo en el piso de abajo. Fiscal, administrativo, fiscal, administrativo. Eso no es empezar a pensar en capital. ¿Cuál es el rol del financiero? El rol del financiero es cómo le voy a hacer para crecer la empresa con capital de trabajo. Porque si esta cosa ya crece, si le metes más lana, crece más. Entonces, ¿por qué no habría de meterle más lana yo? Pues si quieres crecer más o no. Entonces empieza este reto, ¿no? ¿Quieres crecer o no quieres crecer? No más, porfa. Y entonces empieza este juego. Y la raza dice, no, pues es que no quiero vender la empresa, ¿no? Yo no quiero meterle capital al negocio, porque pues si le meto capital, me van a quitar acciones y es como quitarme un brazo. De hecho, el modelo de startups, que es una de las cosas que le voy a preguntar yo a Marcos, pide mucho esto, que vendas un pedazo de la empresa. El otro modelo es, pues voy al banco y pido prestarme el banco. Pero ninguno de los dos modelos me gusta. A mí. No me gusta, no me gusta cortarme un brazo. Me costó mucho hacer esta empresa, ¿por qué te voy a dar un pedazo? No me gusta. Vas al banco, pides lana. Primero, a ver si te presta. Y segundo, a ver si duermes. Hay un masterman que entró conmigo en el programa. Me dijo, Carlos, te quiero confesar por qué entré al programa. Y yo le dije, porque no duermo. Y le dije, si sabías que yo no sé de clínicas de sueño ni nada, ese pedo, ¿verdad? De hecho, yo digo que si quieres vivir bien, vas a dormir mal y todo ese pedo, ¿verdad? Me dice, no, sí, 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 pero no estás entendiendo. Le debo al banco 485 millones de pesos por los problemas de flujo efectivo que traigo. Esas líneas empezaron en 20 millones. El banco te empieza a pagar y te empieza a soltar más. Y ahorita son 485. Ahorita un proveedor estornuda. O más bien un cliente estornuda. Se tarda dos días más. Y pues ya te imaginarás cómo está mi vida. Te lo chingaba. Entonces, ¿qué es lo que yo...? O sea, a mí no me gusta ni este mundo, ni este mundo. Y entonces, cuando desarrollé el modelo de organización neuronales, generamos un tercer mundo diferente, que yo le llamo deuda privada a riesgo. La deuda privada a riesgo es deuda en donde tú compartes el riesgo con el emprendedor, pero no eres dueño de la empresa. Por ejemplo, AsterMaker que se dedica a vender maquinaria pesada. Y dice, no puedo vender más, pues porque no tengo más lana para comprar maquinaria pesada. Ok, armamos un grupito, vamos a suponer que ustedes seis, le meten lana a comprar inventario para que él pueda vender. Ustedes son dueños del inventario y se hace un vehículo legal en el que ustedes participan y su seguridad está basada en el inventario. Y cuando yo vendo las máquinas, que ese inventario es exclusivo mío, cuando yo vendo las máquinas les comparto un porcentaje de la utilidad que es relativo a un mejor rendimiento de lo que su capital pudiera tener en el banco y en otras instituciones financieras. Sin embargo, si las máquinas no se venden, es pedo de ustedes, no mío. Deuda privada a riesgo. Está poca madre para el inversionista, porque son rendimientos arriba del 30. De hecho, yo le he metido proyectos con empresarios míos, que te dan muy buen rendimiento. Pero también está poca madre para el cuate que es el emprendedor, porque el inversionista carga el riesgo también. Y esto es una herramienta de poca madre. Ahora, si es un tema de captación, sí. Hay que capacitar al inversionista, hay que explicarle, hay que empezar a hacer estas rondas. Y lo que empieza a pasar poco a poco es que se empieza a levantar la nana y poco a poco te empieza a llegar más la nana. Soy Carlos Máster Muñoz. ¿Quién es este ridículo? Autor de 11 libros y experto en emprendimiento y negocios. Carlos, es que quiero lograr grandes cosas en la vida. Quiero tener más dinero. Quiero tener esa vida que me va a dar la libertad de la que tú hablas. Y siempre me preguntan, ¿cómo le hago? Y la respuesta creo que tú la sabes, que es muy fácil. Y la respuesta es, hay que tener un negocio y hay que hacerlo crecer. Pero ya que tienes un negocio donde entiendes perfectamente cómo estás operando, el reto principal se vuelve de velocidad de innovación. Velocidad de innovación. Si tú logras aplicar todas las herramientas correctas de comercialización, aceleras el crecimiento del negocio. Si todo está bajo control, entonces no vas lo suficientemente rápido. Aquí es muy fácil verlo. No pasan los carros, mides, traes un velocimiento, entonces dices, ¿sabes qué? Voy a 80, voy a 100. La M2X es la nueva maestría del Instituto 11. Programa de 20 semanas que te va a revolucionar resultados. Deberíamos de tener dos empresas hermanas. Que es una empresa de medios de comunicación, la que genera el ruido y que le da valor y le da sentido al negocio. Y una empresa financiera capta capital de quienes vamos encontrando confianza para inyectarle acá. Empresa de medios te genera marca y posicionamiento y la empresa financiera te da capital de trabajo. Este es el mecanismo que te permite crear una empresa de crecimiento exponencial. Que sea de entretenimiento, que sea que rompa con los esquemas para que la gente lo quiera compartir, que tenga una respuesta emocional agresiva, porque eso es lo que provoca que las plataformas despierten. La gente comparte mugre y lo valioso no lo comparten. Y no lo van a compartir. Entonces, ¿qué hago yo? Aviento mugre. Y luego que se empieza a hablar, me pongo a bailar en TikTok y la madre. Y luego empiezan a decir, a ver, ¿quién es este ridículo? Se meten y ven que el 80% de los videos son de valor. Y dicen, ah, el güey ridículo que baila en TikTok resulta que también sabe decir algo. Vamos a ver quién es. Y empiezas a construir una relación de largo plazo basada en valor. Precisamente por eso corrimos una investigación de meses para crear una nueva metodología propietaria del Instituto 11 que ayudara específicamente en ventas, en marketing, inclusive en marca personal. Y queremos llevar tu negocio al siguiente nivel. Nunca le apuesto mi all-in a una sola ficha. Ese es el... O sea, lo importante de estas discusiones es que no estemos esperanzados de que una pieza, una movida, porque siempre es eso. ¿Cuál es la movida, Carlos, que me va a dar? Que vamos a empezar a medir absolutamente todo. Esto es la M2X, el único programa educativo del mundo que te reta a generar resultados. Y todo cambió para mí. Todo cambió para mí en ese momento porque empecé a traerle resultados a mis clientes. Lo implementamos en nuestra empresa cuando muchas empresas aquí en Perú estaban cerrando, quebrando. Nosotros, nuestra empresa, seguía trabajando. Viendo su contenido, entrando al Instituto 11, veo que hay muchos cursos que apuntan el desarrollo de ventas. Así que tomé algunos cursos y me ayudaron a potenciar mi negocio. Gracias a que a tiempo nos habíamos capacitado con Instituto 11. Me encantó el modelo porque era algo más completo. Era algo que más a nivel empresarial y no solamente persuadir. No, 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 no.